¿Qué tal? Muy bienvenidos a todos. Mi nombre es Fernando Torres Sánchez, yo soy especialista en medicina familiar y me enfoco al manejo de atención de varices y específicamente de las heridas, heridas crónicas. Y de las heridas más frecuentes es la úlcera causada por las varices, la úlcera venosa, que es una úlcera muy difícil de tratar o que nos dejamos mucho tiempo para tratarlo porque es muy costosa en su manejo. Sin embargo, teniendo una buena atención o una atención con oportunidad, tratándote las varices desde que salen, vamos a evitar de que esto se presente. Hay otro tipo de úlceras frecuentes, muy frecuentes ahorita, por ejemplo, el pie diabético. El pie diabético es una alteración de los pacientes que no tuvieron el cuidado adecuado del control de su azúcar o de la diabetes y que llega a tener una alteración en que se tapan, por decir de alguna manera, las arterias de los pies y de esa manera no circula muy bien la sangre o pierde sensibilidad y de ahí empiezan los problemas del pie diabético. Entonces, es muy importante que nos cuidemos principalmente la diabetes y estemos revisando a nuestros papás o nosotros mismos, si ya tenemos la diabetes, estar revisando cualquier tipo de lesión, resequedad que tengamos en los pies y acudir de manera oportuna ante cualquier síntoma o cualquier molestia que tengamos en los pies para que lleguemos a un adecuado control y no lleguemos a una desafortunada amputación. Hay muchos otros tipos de úlceras que tenemos, pero de estas dos quizás son las más frecuentes que tenemos y las podemos atender en el Grupo Médico Torres.